El remate tuvo lugar semanas atrás con la presencia de autoridades provinciales y representantes de la cadena de valor del maíz. El lote había arribado en enero último a la planta del establecimiento Las Chilcas S.A., ubicada en la localidad de Rayo Cortado, proveniente de Potrero Norte, provincia de Formosa. La firma del Norte Cordobés fue la que se quedó con el maíz, pagando 54.000 pesos la tonelada. 52.000, 54.000 las chilcas y me parece que se queda ahí en Las Chilcas con 54.000 pesos y 54.000 pesos a las tres. Bendito, noto, señor. Gracias. Bueno, hemos dado inicio a la campaña 21-22 del maíz, que es un producto particularmente beneficioso para la producción cordobesa. De hecho, somos los principales productores de maíz del país y es un producto que además ofrece muchas alternativas de valor agregado y el desafío está precisamente en esto, a ver si podemos generar la inteligencia suficiente para agregar valor a este producto y poder exportar con valor agregado. Hay muchas dificultades, hay, digamos, yo decía un riesgo político que es difícil de administrar y que genera mucha imprevisibilidad, mucha incertidumbre. El desafío es poder seguir dialogando, seguir explicando las posibilidades que tenemos. Uno de los aspectos que podemos mejorar de manera sustancial están vinculados a la producción de biocombustibles, poder contar con un programa de largo plazo que sea estable y la verdad que podríamos hacer muchísimas, pero muchísimas cosas en materia de valor agregado. Claramente Argentina tiene una oportunidad única porque el sistema productivo argentino con su alto porcentaje de superficie en siembra directa, con fertilizaciones nitrogenadas no tan abundantes como en otras latitudes, hace que la huella de carbono de nuestros productos, sobre todo del maíz, sea bien diferente a la de nuestros competidores. Sin embargo, eso hoy en el mercado no se nota, hoy cotizamos a la par de maíces de otros lugares con el mismo precio, justamente porque no estamos contando esta historia. Por lo tanto, las inversiones se deben hacer acá, lo más cerca del lote posible, bien federal. Se hicieron muchas inversiones y bueno, hoy ya paralizadas con esta vuelta para atrás un poco de fomentar el desarrollo de estas energías renovables, del etanol en base a maíz que hoy no tenemos un precio, o tenemos un precio cierto, pero un precio que no hace generar pérdida. Así que la verdad que no nos ayuda en nada, pero bueno, de todas maneras hay muchos usos que se le puede dar al maíz y nosotros tenemos otros usos que le podemos dar hoy que es la carne vacuna y la carne porcina. La idea es seguir apostando a eso y produciendo y también alguna reglamentación que permita el uso y el consumo de energías renovables en Córdoba y combustibles, en Córdoba, biocombustibles, así que la verdad que esperanzados con eso para que esto siga teniendo más desarrollo, más empleo, que a través del valor agregado y la generación de los derivados del maíz podamos seguir produciendo.